Señoras y señores, continuamos felices y contentos, contentos y gustosos. La presencia indiscutible del imparable de los sonidos en México, Libertad Latina. Jóvenes, nos recordamos este martes, nos vemos en el Salón Salsa Club, allá en el barrio del Molinito, Libertad Latina. El Niño Casanoa, Sonido Terranoa, Sonido Caimán e Invitados. Bueno jóvenes, continuamos adelante con algo de lo rico de la cumbia en esta súper gran ocasión. Y lo bailamos y lo recordamos con sabor, señores, algo del señor Pastor López. El número que nos dice, el reo ausente. Ha llegado el momento de sacar a bailar a una linda chica, porque ese número tiene bastante ritmo. Este número tiene bastante sabor. Así sabrosito dice, porque así es como le ponemos sabor al sabor. Y ya se abrió la rueda. Ahí está para la chica de las bolitas. Así rico. Huepa, huepa, huepa. Ahí está para Javier Mixer. Toda la gente de los reyes. Siempre con quien, chamaco. ¡Viva! Guepa, 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 ¡aí va! Siete por tres veintiuno, como libertad latina ninguno, y esa banda de los casi guapos. Es el superbando de los casi guapos, libertados de corazón. El agente de Saúlido Cartagena. ¡Sí, señor! Oye, qué rico. Eso sí me gusta. Ahí está para mi compadre. Sonido lati-fuego es libertazo por ahí. Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Así sabroso. Libertad latina. Ya puedes pasar lista. Ya estamos en la pista. Ahí está para mi carnalito Ruflo. Hasta Cana. Y yo he marchitado y solo he dejado. Así se veiga. Así se goza. Ahí está para mi compadre. Sonido Yala. ¡Sí, señor! Oye, qué salve. ¡Alla! Ahí está para el sonido. Sonido Terranova. Miguel Ángel Mix y las cachetonas de la salsa. Siempre con Super Dengue. Siempre con Kim Chamaco. Libertad latina. Preguntando por si no. Ahí está para mi primazo, Oscar. Están en el Recursorio Norte. Libertad hasta el Recursorio Norte. Libertad latina. Porque así es como le podemos. Sabar el sabor. Estamos derrochando ritmo. Trabaja, Panchito. Trabaja, Panchito. Los pelos. Pido perdón. Pero le suplico. Que venga mi madre. Ahí está para los latipomos. Libertazo para ellos. Están en llorar. Libertad latina. Esa trompita. Esa chaparrita. Toda la gente de la Paysic. Siempre con Kim Chamaco. Ahí está para el caño. Es el adentro. De parte del Charly. Ahí está para mi compadre Caño. De parte del compadre Charly. Libertazo para ellos. Yo quiero mirarla. Gueta, 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 gueta. Tus ojitos que tengo en llorar. Guardar en mi mente. Así la voy a ir. Así la pasaron. Que yo he maquillado. Ahí empezado. Ahí nomás. El reo Aucete. Sí, señor. Ahí está para Caro. Laura. Vanessa. De la Guisotla. Siempre con quien, chamaco. Libertad Latina. Ahí está para Belén. Y sus campanitas. Al siempre, siempre, chamaco. Libertad Latina. Ahí está para mi gente. La pata gris. Ahí está para el oso. El tierno. Esa rola. Siempre con quien, chamaco. Y la chaparrita, Luisa. Ahí nomás. Llegó la pata del suelo gris. Siempre con quien, chamaco. Siempre con quien, chamaco. Si los unidos es el que. Siempre con quien, chamaco. Siempre con quien, chamaco. Y lo con quien, chamaco. Y lo con quien, chamaco. Y lo con quien, chamaco. Porque esto es... Otra cosa. Súbale, papi. Ahí está por la amiga Monse. Olmucho. Amor. De parte del Alex. Bien. Estamos derrochando ritmos. Estamos derrochando sabor. Sí, señor. Y la banda de los casi guapos. Bien. Ahí está por los rayos de la papaya. Ese Lolic. Ese Javier Mixer. Ese Chos. Ese también. Y el pequeño Gustavo. Te delote y el sol saldrá. 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 Así sabroso dice. Te doy un lamento. Ahí está para mi canalito. Hasta Granaderos Poniente. Zona detrás de loco. Oye, que sabor. Así sabroso dice. Venga, mi sabor. Ahí está para mi compadito el corno. Ese es Juan. Ese es Odace, el Hugo, el Nadiel, ese ladito. Ese Jonathan, el Obad y Lupita. Llama Pompín, Presente. Sí, señor. Siempre con quien chamaco. Libertad la vida. Oye, que sabor. Oye, que sabor. Ahí está para Producción es el chino. Mi compadrito. Libertad su pareja. Libertad la vida. Ahí está para el second mix. Siempre con su padrino. Siempre con la voz Armando. Sí, señor. Así como lo haces al cero. Agárrala que se va. Es solo mi tema. El imparable de los sonidos en México. El imparable de los sonidos en México. En esta nueva ocasión queremos a rodar mi compadre, mi viejo, que ya anda hasta la voz de España. Y ole. Pongo un cigarro. Señoras y señores, se quedan en las buenas manos. En las buenas manos. De sonido, familia. Adelante. Libertad la vida. Qu ihre cinq horas. Qu. DÉIP.